A veces se siente como que el mundo del dinero y los negocios son demasiado complejos, más de lo que nos gustaría para salir adelante. Pero en realidad es mucho más simple de lo que parece, pues vale tanto como tú lo vales. Por eso hoy te traemos, de la mano del reconocido autor Brian Tracy, las mejores enseñanzas de su libro Gane lo que realmente vale, con dos consejos al final que cambiarán toda tu rutina financiera. Primero. Usted eligió sus ingresos actuales. Lo que usted gana es producto de sus decisiones. Mediante la acción o la inacción, usted se conformó con el dinero que está ganando y sólo usted controla la cantidad. Sólo usted tiene el dominio sobre su principal activo financiero, su capacidad de ingresos, es decir, su capacidad para obtener los resultados por los que la gente le pagará. Ese activo aumentará o disminuirá según la manera como los empleadores valúen sus habilidades en el mercado cambiante. Usted puede multiplicar sus ingresos mediante los métodos adecuados y el pensamiento estratégico. Segundo. Lo normal de ahora. La crisis económica del 2007 cambió la definición de lo normal. Ahora se toma en cuenta la explosión de la información, la revolución tecnológica y la mayor competencia internacional. Usted debe aprender, dominar y jugar con las nuevas reglas para lograr el éxito económico. Sea más valioso para atraerse el apoyo de las personas que pueden ayudarle. Acepte lo desconocido, corra riesgos, trabaje con AINCO y siga avanzando. Y siga avanzando. Tercero. Su empresa de servicio personal. El 3% de los trabajadores con mejor desempeño se considera independiente. Si adopta esa actitud y se responsabiliza de su éxito, estará en la senda rápida a la consumación de su carrera y al crecimiento económico. Defina y aclare sus valores y la reputación que desea tener. Redacte una declaración de su misión personal que esboce sus metas y cómo las alcanzará. Use las 7 normas de la gestión personal. Repiense. Examine el panorama en su totalidad a la luz de los cambios de las circunstancias que se presentan. Revalúe. Asegúrese de que su carrera vaya de acuerdo con sus valores, habilidades y metas. Reorganice. Sea más eficiente y efectivo en sus tareas cotidianas. Reestructure. Concéntrese en realizar primero el 20% del trabajo que produce el 80% de sus ingresos. Remodele. Actualice sus procesos para obtener mejores resultados a menor costo. Reinvente. Si su trabajo o su industria desaparecieran, ¿qué haría entonces? Reoriente. Las personas exitosas hacen menos tareas, pero las hacen bien. Cuarto. Incremente su potencial de ingresos. Sus conocimientos y habilidades gobiernan su capacidad de ingresos, pero también interviene la evaluación de su empleador sobre su contribución a los resultados netos. Hágase más valioso mediante el incremento continuo de sus conocimientos y habilidades a fin de hacerse indispensable. Desarrolle habilidades que pueda poner en uso tanto en los requerimientos en evolución del trabajo como en industrias nunca antes imaginadas y los cambios de la competencia internacional. Califique su grado de habilidad en 5 o 7 áreas principales de su trabajo. Su desempeño en esas áreas clave de resultados controla el por qué su empleador le paga. Quinto. Capitalice sus fortalezas. Pensar estratégicamente significa concentrarse en las habilidades y actividades que le producen el mayor rendimiento de la energía que gasta, y reducir al mínimo aquellas que generan poca rentabilidad. Identifique y promueva sus habilidades más comerciables para obtener una ventaja competitiva. Use los cuatro puntos fundamentales del marketing estratégico para maximizar su potencial de ingresos. Especialización. Identifique una o dos áreas en las que desempeñe su mejor trabajo. ¿Tiene futuro su especialidad? Si es así, adquiera la pericia suficiente para obtener altas remuneraciones económicas. Diferenciación. Seleccione un área crucial de pericia rentable que lo distinga en su empresa, segmento del mercado o industria. Segmentación. Identifique los segmentos del mercado que paguen el mayor precio por lo que usted hace mejor. Trabaje en un área de su empresa o industria que ofrezca las remuneraciones más altas por sus habilidades. Concentración. Concentre su energía en tener un desempeño excepcional con las empresas y los clientes dispuestos a pagarle las remuneraciones más altas. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Sexto, obtenga el empleo adecuado. Usted puede llevar su carrera por la senda rápida mediante el control de todos sus aspectos. Sea específico respecto al tipo de trabajo y el ambiente en que desea trabajar, así como la remuneración deseada. Recuerde que usted es siempre independiente y que todos los empleadores son sus clientes. La regla de contratación universal le enseña que puede crear el cargo que desees y puede superar el costo de contratarlo mediante la generación de más ingresos o menos gastos. Asuma la responsabilidad de encontrar su próximo trabajo. Concéntrese en las tres C de la contratación, su círculo de contactos en expansión, la credibilidad de su reputación y carácter, y la competencia creciente que adquiere a través del aprendizaje en su vida. Ya sea que use un currículum vitae que incluya sus funciones o uno que presente su historial cronológico, subraye su capacidad para lograr en su nuevo empleo los resultados excelentes que obtuvo en los anteriores. Séptimo, duplique su productividad. Ganar más depende del uso eficaz de sus dos bienes más preciados, su tiempo y su energía. Las estrategias para mejorar la gestión de su tiempo y su productividad personal pueden incluir, dar siete pasos para alcanzar la meta. Elija una meta, anótela y fije un plazo para alcanzarla. Anote los pasos necesarios, elabore un plan y avance todos los días. Pensar siempre sobre papel. Poner las cosas por escrito ayuda a pensar con claridad y agudiza su concentración. Empezar por una lista. Elabore una lista maestra de todas sus actividades, planes y metas de largo plazo. Organícela por mes, semana y día. Separar lo urgente de lo importante. Ordene sus actividades en urgentes e importantes, importantes pero no urgentes, urgentes pero no importantes y ni urgentes ni importantes. Después, ordénelas por prioridad. Practicar la demora creativa. Siga la regla de lo 80 y 20, y aplace las tareas que correspondan al 80% de actividades menos importantes. Trabajar en los momentos de más energía. Haga ejercicio, aliméntese sanamente y duerma lo necesario. Haga las tareas desafiantes cuando su energía esté a su mayor nivel. Practicar el uno por uno de las tareas clave. Si empieza su día con su tarea de máxima prioridad, y más difícil y se apega a ella hasta terminarla, aumentará su productividad en al menos 50%, y, una vez que haya concluido su tarea más desagradable y difícil, pero más importante, el resto de su día será un paseo. Organizar el lugar de trabajo. Mantengan limpio su escritorio. Octavo. Gestión de proyectos práctica. La habilidad de gestionar un trabajo con múltiples componentes es crítica. La buena gestión de proyectos requiere la participación y cooperación de otras personas. Concéntrese en lo que usted hace bien, y delegue las demás tareas en personas especializadas. La buena gestión de proyectos empieza por anotar todo lo pertinente a un proyecto, organizar los detalles en listas primarias, y secundarias y delegar tantas tareas como sea posible en las mejores personas. Así podrá asumir responsabilidades cada vez mayores, con remuneraciones consecuentes. Teniendo un buen orden, que abarque todo el espectro financiero, y de forma eficiente permita realizar sus responsabilidades es un punto clave para el éxito. Hoy Brian Tracy de la mano con nosotros te ha enseñado sus mejores consejos para este tan complejo mundo del dinero, a partir de acá usted lo hará mucho más simple. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!